Más eso, hablamos del licenciado en kinesiología y fisiatría, pero además osteópata, entre algunas otras herramientas que en este mundo de la posibilidad de aprender has ido adquiriendo como profesional también, así que saludamos una vez más a Mariano Torres. Gracias por estar. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Buenas tardes. Gracias a ustedes otra vez por la posibilidad. Y ya te has convertido en un productor también, porque venís prestando atención muy bien a los diferentes temas que, como siempre advertimos, ponemos sobre la mesa diferentes cuestiones, pero para eso existen los consultorios, las atenciones particulares, así que podés acercarte con los profesionales para atender cada individualidad. Pero en este caso fuimos abordando, incluso tuvimos la visita en la última ocasión de la licenciada Lara, en nutrición específicamente. Entonces hablábamos un poco de la actividad física, de la alimentación, pero es muy fácil hablarlo. Ahora, quizás hay toda una construcción para lograr ese hábito, esa estabilidad. Por lo tanto, hay diferentes desafíos para llegar a ese resultado final. Sí, sí. Yo creo que es la base de todo, ¿no? El autoconocimiento, el plantearse por qué uno quiere tener determinado objetivo, que está muy bien, pero cómo quiero ser, cómo quiero disfrutar de la vida, de mis nietos, de mis hijos, de mis amigos. Yo creo que la base de la construcción de un hábito saludable, más allá de la información y de los profesionales, está en el autoconocimiento de lo que yo quiero para la vida, ¿no? ¿Qué es un hábito? Y un hábito es una acción que se hace de forma repetida, donde el cerebro ya no la tiene que pensar, digamos, ya está como automatizada. Y esto es importante porque, bueno, primero que es por repetición. O sea, que hay que repetir esta actividad para que el cerebro la pueda automatizar, no tener que pensar para hacerla. Y sobre todo, cuando el cerebro empieza a hacer esto, empieza a dejar lugar a otra cosa, porque yo no tengo que pensar en eso y sin embargo lo hago. Y es ahí a donde muchas veces se relaciona la actividad física con la mejora de la cognición, de la creatividad, del pensamiento positivo y toda esa historia, que está buenísimo, pero parte de esto, con que mi cerebro ya no tiene que pensar en eso. Entonces deja como espacio de pensamiento y es ahí donde las personas se ponen un poco más creativas, tenemos más proyectos y demás. Estructuralmente, ¿hay algún tiempo estimado que te digan, inicialmente tenés que hacer esta actividad, esta construcción de hábito o disciplina por determinada cantidad de días sí o sí? ¿Alguna vez escuché por ahí, vaya a saber si se aplica todo, que creo que son algo de 21 días que vos tenías que hacer determinada actividad permanentemente y ahí ya vas construyendo de forma más segura el hábito? Exacto. Sí, mucha gente habla de 21 días y también a la hora también de mejorar cuestiones de su alimentación y más, se habla de 21 días. Pero también, por ejemplo, en algunos libros se habla hasta de tres meses y en la construcción de un hábito hasta como de una carrera, de años. Hay un libro muy, muy lindo que se llama Hábitos Atómicos, así que cómo construir un hábito desde chiquito, de lo chiquito, desde el átomo hasta generar, como en el libro propone, campeones de los hábitos. Así que, sí, pero 21 días o tres meses más o menos es la idea. Claro. Lo que yo te quería preguntar, que recién comenzando a hablar, decías esto de qué vida queremos nosotros tener y lograr. Dos preguntas tengo. Por un lado, ¿tiene que ver sí o sí con la alimentación y el deporte y qué beneficios o, más que beneficios, qué tips serían los adecuados que me van a dar beneficios para poder alcanzar esa vida que quiero? Sí. Sí, tiene que ver con todo. Yo creo que hay que imaginarse cada uno en cómo quiere disfrutar de la vida. Y de ahí, bueno, ir viendo, anotando como en un cuadernito a dónde están los puntos flojos. Si yo quiero, no sé, yo hablo de la gente que veo todos los días, que no es un deportista de élite. Si yo quiero, no sé, disfrutar de un viaje con mis nietos y recorrer determinado lugar, con tus hijos, con tu familia y demás, sabés que vas a necesitar desplazarse, fuerza, resistencia, movilidad o el simple hecho de los domingos poder alzar a tu hijo, a tu nieto. Entonces, primero encontrar cómo disfruto yo de la vida y después a ver qué necesito para eso. Y bueno, y es difícil porque vivimos en un día a día que está un poco alocado y como hablamos la primera vez, mucha gente no sabe qué es lo que le gusta hacer. Claro. Entonces, la construcción de un hábito cuando no está esa base de lo que yo quiero para la vida clara, bueno. Se empieza a complicar un poco más. Claro. Y también algo que está bueno a la hora de entender lo del autoconocimiento es que hay hábitos buenos, como ya los conocemos todos, pero que también los hábitos, hay hábitos malos. Claro. Entonces, que por ahí en este proceso de autoconocimiento, identificar cuáles son esos malos hábitos. Y preguntarte, por otro lado, llevándolo a la alimentación, a esa conciencia que, como siempre, hablamos más allá de lo estético, sino en imaginarnos como una casa quizás. Entonces, a ver, si a mi casa le pongo un buen ladrillo o le pongo cualquier otra cosa que se me va a derrumbar, bueno, desde ese sentido, quizás se pueda hacer la construcción de este hábito y me asegura que si vengo cumpliendo todo bien va a ser siempre de forma excelente y voy a fluir, o puede llegar a aparecer ahí alguna frustración, algún quiebre, me desoriento. ¿Cómo retomo cuando me pasa esto? Claro. Sí, el ejemplo que das el de la casa es buenísimo porque tiene que ver con la estructura, ¿no? Nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento. Desde que somos una célula chiquitita, como un espermatozoide, ya nuestro cuerpo lo rige el movimiento. Entonces, para poder movernos necesitamos estar entero físicamente, con correctos valores de fuerza, de movilidad, con calidad de nuestros músculos, de nuestros huesos. Entonces, está buenísimo el ejemplo de, primero la estructura bien y después, bueno, cómo la uso. Y sí, la realidad es que cuando construyo un hábito saludable van a aparecer un montón de cosas y eso es lo que yo tengo que aceptar. Para plantear un objetivo, no centrarme en ese objetivo tanto, tenerlo allá como mirarlo siempre de reojo, yo le digo a la gente, pero ir trazando una estrategia. Lo más importante es la estrategia. ¿Cómo hago yo para llegar hasta ese hábito? ¿Cómo voy a tener que organizar mis horarios del trabajo? Si mi objetivo, por ejemplo, pongamos un ejemplo para encuadrarlo un poquito, si es perder peso, bueno, ¿cómo voy a ordenar mi trabajo para hacerme el lugar para salir a caminar, para ir al gimnasio? ¿Con qué grupo lo voy a hacer? ¿Este grupo en el que estoy me está ayudando a esta construcción de un nuevo hábito o no me está ayudando? ¿Sí? Primero, entender que necesito un objetivo, que sale el autoconocimiento. Y seguro entender que en el camino hacia ese objetivo tengo que planear una estrategia y que en esa estrategia va a haber trabas, va a haber obstáculos que vamos a tener que sortear y demás. Y que realmente ahí es donde está la construcción del hábito. No en lograr ese objetivo, sino en la correcta planificación de la estrategia que también debe ser flexible, porque mucha gente empieza con toda la furia con respecto a la actividad física y todos estos temas que podemos manejar nosotros y bueno, y termina dejando porque la estrategia que planeó se la hace insostenible. Por ejemplo, ir a entrenar a las 7 de la mañana, era muy sostenible cuando estabas de vacaciones o en el verano y con el frío la sábana te tira un poco. Claro. ¿O no? Vengo sobreviviendo al hábito. Vengo sobreviviendo. Usted puede, claro. Pero bueno, es así. Entonces, bueno, decir, esta estrategia fue adecuada para este momento. Bueno, ser flexible y decir, bueno, la tengo que cambiar, pero sin perder la vista en ese objetivo y aparte también por algo que yo creo que es una de las bases de todas las enfermedades de hoy, que si yo nada más pienso en un objetivo, estoy pensando en el futuro. Estoy visualizando nada más el futuro, eso me llena de ansiedad, de preocupaciones, de frustraciones y demás. Y si yo voy pensando en cómo ir esquivando y pasando las cosas que me pasan en el día a día, justamente estoy pensando en el presente, ¿no? Claro. Y cuando las voy pasando y digo, bueno, mirá, hoy no tenía ganas de entrenar o llegué cinco minutos tarde, pero igual lo hice. En ese camino del día a día uno disfruta. Claro. Y ese es uno de los pilares fundamentales para la creación de un hábito saludable. Que sea fácil y que se disfrute. Claro. Recién estabas comentando esto de no mirar tan allá y de ver el objetivo. Me voy a la parte de la alimentación más allá, sacando, ¿cómo se llama? El ejercicio. Puede ser que también me dé el efecto rebote cuando uno arranca con de todo, ¿viste? Sí, sí, sí. O sea, tratar, ¿o qué sería lo recomendable? Hacer una planificación que sea sostenible en el tiempo o qué consejos nos podés dar para evitar ese, digamos, efecto contrario. Sí, nosotros acompañamos, desde mi caso como entrenador, acompaño a la pérdida de peso de las personas desde la parte física y yo para evitar este efecto rebote tan mencionado, yo lo que haría es que acompañaría sí o sí un plan nutricional con el entrenamiento de la fuerza, como hablábamos en el encuentro anterior, porque la realidad es que si yo no lo acompaño con entrenamiento de la fuerza y me baso en una pérdida de peso con un entrenamiento nada más aeróbico, salir a trotar, a caminar, junto con esa grasa, pongámosle, que se pierde, también se pierde músculo. Claro. Y el músculo es el que es metabólicamente activo y que va consumiendo todo lo que anda dando vuelta. Entonces, no centrarse tanto en el peso y acompañar el entrenamiento aeróbico con entrenamiento de la fuerza. Y obviamente con, asesorado con un profesional de la nutrición, para que, bueno, la parte más importante que es la comida, la nafta que uno le mete al cuerpo. Como toda máquina, yo siempre le digo a los pacientes, si vos metés nafta de mala calidad, en algún momento la máquina se rompe. En este caso me lleva a pensar también que justo en los últimos días podíamos hacer una entrevista con una licenciada en psicología, psicoanalista también, que justamente se dedica aquí en Venado Tuerto al acompañamiento como otra herramienta más, cada cual irá encontrando también en esta estrategia de qué forma, con qué profesional, pero que se dedica a la adicción, a la comida, por supuesto yendo tal vez aún más profundamente, porque tal vez puede estar toda esta intención de ir a la nutri o al nutri, de ir a un gimnasio, de hacer una actividad física y tal vez se flaquea. Bueno, quizás hay una estructura mental o pensar en nuestra compu, a nuestra mente como una computadora y programarla también desde ese sentido. Sí, yo siempre eso me lo tomo como que nada más no son agentes externos los que nos van a enfermar, como por ejemplo un virus, una bacteria, un alimento, sino que hay un montón de cosas internas que también nos enferman. Y dentro de esas cosas internas ya está bien estudiado que cualquier tipo de inseguridad que uno tenga, hasta la más mínima, hasta ver de qué color es la remera que me pongo hoy y demás, la falta de control sobre un contexto que esté viviendo y la mala gestión del estrés de los conflictos, eso hace que yo también me vaya enfermando por dentro y no pueda construir un hábito. Y la más importante que es por la que estamos acá y charlando todo esto, que es la falta de información. Eso muchas veces también enferma porque la gente tiene creencias y las creencias son fuertísimas. Lamentablemente, sí. Son muy, muy fuertes. Entonces, una de las misiones por las que estamos en este espacio es justamente eso, dar información, porque la falta de información es una gran causa de enfermedad. Y a propósito de esto, también nos marcabas la cuestión de los mitos en relación a la actividad, ya sea del desarrollo y entrenamiento de la fuerza, como así también a la actividad aeróbica. ¿Qué debemos reconocer ante esto y arrojar al tacho de basura que no nos sirve y con qué es información que darnos? Desde lo que yo pienso de la parte de entrenamiento, que el entrenamiento aeróbico es un mito que hay que respetar porque realmente tiene sus efectos a la hora de la oxidación de los ácidos grasos, de la grasa en general, pero que sí o sí debe estar acompañado por un entrenamiento de la fuerza. Porque como decíamos, no solamente con el entrenamiento aeróbico perdemos grasa, sino también perdemos músculo. Y el músculo, como se dice, es un seguro de vida, es la estructura que nos mantiene, que mantiene esa casa, como vos decías, y que nos va a dar la funcionalidad para tener un cuerpo estable, fuerte y demás. Pero acompañar, yo lo que le diría a la gente, siga saliendo a caminar, a trotar, pero acompáñelo por lo menos de un estímulo supervisado de dos veces por semana entrenamiento de la fuerza. Es adaptado. Entrenar la fuerza no significa que vamos a ir a ponernos una barra de 100 kilos en la espalda. Claro. Eso es todo un proceso. Porque uno la asocia a otro de estos mitos, a cuestiones que la asocia. Y ahí tenés otro efecto rebote, otro daño, podemos decir. Por eso, tal cual. Eso no es entrenamiento. El entrenamiento de la fuerza, por ejemplo, puede ser levantarte del piso. Claro. Eso es un entrenamiento de la fuerza. Llevar los baldes para limpiar el piso. Exacto. Cada uno a su nivel, un entrenamiento de la fuerza adaptado, que así se define el entrenamiento de la fuerza para la salud. Lo que se conoce normalmente es el entrenamiento de la fuerza a lo mejor para el powerlifting o el fisicoculturismo. Claro. Estamos hablando de la gente, ¿cómo lo podemos decir? Común. Exactamente. Y con respecto al tema de la frustración. De repente una persona que por salud sí o sí necesita bajar su masa de grasa que tiene en el cuerpo, generar estos hábitos saludables. ¿Cómo debo hacer o qué recomendación le das a una persona que tiene esa frustración, que quizás no está pensando en el objetivo futuro, pero que ve que esforzándose cae y cae y cae? Sí. Yo primero lo que le recomendaría es visualizar bien qué es lo que está pasando. O sea, como mirarse un poquito de lejos por qué nos estamos frustrando y después analizar la estrategia que está usando para, a lo mejor no fue el lugar, a lo mejor no fue el horario, a lo mejor no fue el momento de su trabajo, no fueron la cantidad de veces por semana correcta la que tenía que entrenar y evaluar un poco el contexto. Y bueno, después empezar a ser conscientes, como les decía antes, que cuando queremos hacer algo nuevo tenemos todas las inseguridades y que va a haber cosas en el medio que vamos a tener que sobrepasar. No es fácil. Nada es fácil, nada es gratis y mucho menos hablando de la mente y el cuerpo. Y hablando quizás de esta situación que a veces puede llegar a costar un poco, que no es imposible, pero que lleva a su proceso y a cada cual a su manera, dentro de esas quizás debilidades que van apareciendo también están las cuestiones actuales que nos permiten tal vez una mayor, ser más pachorras, podríamos decir, sedentarios, quedarnos más con la tecnología. Sí, sí, la realidad es que la tecnología y los avances son tremendos y nos ayudan un montón en un montón de cosas, pero la realidad es que van en contra para mí de la generación de un hábito saludable. Porque vos querés ver algo y lo tenés a mano. Tal cual. Lo que vos querés lo tenés inmediatamente. Inclusive lo vemos los nenes más chiquitos. Vos ves los nenes más chiquitos que no alcanzan a terminar de ver un video y ya lo pasan. Tal cual. Y a lo mejor el video le interesaba. Y eso es todo un mecanismo mental y procesamiento cerebral que lo que hace es que yo no puedo esperar tanto para algo. Y la realidad es que en la construcción de un hábito saludable que tenga que ver con la comida, con el movimiento y demás, es algo a largo plazo, no es algo de un momento para el otro. Y no estamos acostumbrados a los procesos. Y la tecnología nos lleva a eso. Yo creo que está bueno, como les decía antes, saber que tenemos hábitos buenos y que hay hábitos malos. Y visualizar esos hábitos malos porque la gente muchas veces te dice, no, pero yo no hago nada malo. Bueno, a ver cuántas horas estás con el celu, cuántas horas mirás de Reels, cuántas horas estás sentado, cuánto tiempo le dedicás a tus series. Esos son hábitos que están, no sé si son malos o buenos, depende de cada uno. Pero que están yendo en contra a lo mejor de la construcción del hábito saludable que vos querés. Y hacer un cuadernito, en este libro que les mencionaba antes, habla de un cuaderno de menos, igual y más, en donde cada uno pone una lista de las cosas que va a hacer, que hace durante el día. Y a cada actividad después, de acuerdo a lo que vos querés generar como hábito, le ponés un más a las que son positivas, que te van a ayudar a la creación de este hábito saludable, un menos a la que están restando y un igual a las que, bueno, ni fue ni fue. Y bueno, y después hacer el balance. Y eso es algo tremendo porque cuando uno visualiza y encima lo escribís vos, internamente tiene otra cosa. Mariano, y también por otro lado preguntarte, que ya es una pregunta que te he hecho, pero me parece importante recalcar desde mi subjetividad, es esto. Cualquier persona que inicie desde menor edad a realizar estos hábitos, desde esta construcción, seguramente va a obtener mejores beneficios, lo que no quita que en algún momento decaiga por cualquier motivo. Ahora, sin embargo, aquella persona que tal vez pasó bastantes años de su vida, sean 20, 30, 40 o hasta 50, 60 años, y tal vez puede aparecer o algo por el tema de la salud y obligadamente tienen que ir en búsqueda de una solución real, o tal vez por iniciativa propia, que se encuentran con esto, decir, no, no puedo llevar a la plaza a mi nieto porque no puedo caminar una cuadra, por dar un ejemplo muy burdo y a la pasada. Siempre de igual manera podemos establecernos este objetivo y buscar la revancha. Sí, totalmente. Para mí, cuando uno se pone un desafío, lo planifica, eso te llena, te motiva, te llena de esperanzas, y si estás bien acompañado, que es nuestra función, acompañar nada más, que eso es otro tema, muchos profesionales y personas se creen que vas de determinado profesional para que te dé la solución. Nosotros estamos nada más para acompañar, para decir, che, mirá, me parece que estás errando acá, ¿qué te parece si lo hacemos así? Pero sí, cuando vos diseñás bien algo, eso te da esperanza, te motiva. Obviamente tendríamos que hablarlo con alguien de la psicología que arrastra todo un tema anterior de cómo va a afrontar los desafíos y demás, pero si tenés claro y eso está vehiculizado por una emoción, como por ejemplo jugar con tu nieto o pasear con tu nieto, que debe ser algo muy, muy lindo, las fuerzas para encararlo es mucho mejor, así que son mucho más grandes. Sí, y ver un logro mínimo, aunque sea también, la recompensa supongo que es súper motivacional como para seguir, seguir, seguir. Sí, eso es clave, es lo que yo le hablo con la gente y le digo los pequeños cambios. Claro. Si no podemos primero disfrutar, nunca vamos a crear un hábito saludable. En el medio se tiene que disfrutar de algo. Y si no podemos ver esos pequeños cambios que ayer no podía y hoy puedo, o eso que superé, tampoco. No lo vamos a poder generar. Claro. Como siempre, algo que nos haya quedado ahí. Hoy vino hasta con recomendación de libro, así que me encantó aún más la entrevista. Total. No, no, yo les agradezco este espacio porque realmente uno conoce a la kinesiología, la osteopatía como el tratamiento propio en camilla, ¿no? Que llega al paciente con determinado dolor, crack, crack y se va a la casa. Y realmente por ahí la terapia... Crack, crack, estuviste muy bien. Pero es lo que vienen a buscar y muchas veces la persona conmigo pasa charlando 40 minutos porque es fácil desde atrás de un escritorio, si bien yo no entiendo detrás del escritorio, pero desde atrás de un escritorio decirte, anda a hacer natación, yoga, pilates y demás. Si no hay que... es fácil decirlo y hay una distancia tremenda en la que el paciente pueda hacerlo. Entonces charlar sobre los hábitos, indagar, hacer esto que se llama el deep learning, o sea que una charla profunda para aprender de los dos lados, hace que la terapia sea mucho más llevadera y de esto se trata la osteopatía que yo practico, así que les agradezco por poder difundirla. Y que como siempre lo pueden encontrar en redes sociales como Mariano Torres, licenciado Mariano Torres, y si no también de forma genérica y ahí se van a encontrar con todo este gran equipo de profesionales en caminos, que en este caso está en el shopping Patio Casei, aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Gracias una vez más. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.